Ya, si está bien. Ok, ahora sí, dale. Bien trabajador, mira. Todas las hojas se van a sacar. ¿Estás colocando en mi flor? No, no flor, no. No, no flor. No flor. Ok. Mucho fuerte. No, 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 no. Be careful. Sí, así es que hay. Por eso no me gusta cuando yo limpio porque después deja todo afuera. Yeah. Ok, papi. Más cool. Yeah, más cool. Más chévere.